Son ya cinco décadas que el alcalde Jorge Soria Quiroga viene ejecutando varios sistemas deportivos y educativos que beneficien a toda la sociedad con el fin de entregarles herramientas para que combatan un modo de vida sedentario. Por tal razón fue el propio jefe comunal quien implementó en la ciudad un plan maestro de la actividad física y junto con ello creó el colegio deportivo con el objetivo de utilizarlo como un vehículo transformador en las vidas de los niños y adolescentes provenientes de los sectores más vulnerables de la comuna. Para Soria Quiroga ha sido siempre una prioridad el que los iquiqueños practiquen algún tipo de deporte ya que los ayuda a mantenerse en forma y evita además el riesgo de enfermarse puesto que quienes hacen actividad física están más protegidos de desarrollar diabetes y problemas cardíacos. Prueba de ello y corroborando esa visión que entrega hace 50 años el alcalde Jorge Soria Quiroga se comprobó que la actividad física cambia incluso el funcionamiento de los genes en el ser humano. Es bien sabido que ser sedentario es peligroso y que por el contrario la actividad física mejora la salud, la calidad de vida y favorece la longevidad. Dice el profesor Karl Johan Sundberg, investigador principal del departamento de fisiología y farmacología del Instituto Karolinska de Suecia. Sin embargo, el cómo los efectos positivos del ejercicio influyen en el cuerpo es algo confuso todavía. Para aclarar esto, Sundberg y su equipo realizaron una investigación que concluyó que la respuesta podría estar en parte en el ADN. El ejercicio según este estudio cambia el funcionamiento de los genes, los que se apagan o encienden según las señales bioquímicas que reciben del cuerpo. Por supuesto, yo creo que en todos lados, esto del deporte, la alimentación, la disciplina, eso es fundamental en cualquier ámbito de la vida, tanto si son deportistas o son trabajadores, pero ya si el niño comienza en el CODE ya con una disciplina totalmente estricta, ya el niño va, después cuando sea ya más adulto, él va a ser estupendo, o sea, esta es una visión que le están dando muy buena. La investigación en tanto consistió en reclutar a 23 jóvenes sanos, hombres y mujeres, a quienes les hicieron diversas pruebas y exámenes de laboratorio, incluyendo una biopsia muscular. Luego, durante tres meses, los hicieron entrenar solo una parte del cuerpo, debieron pedalear en bicicleta a ritmo moderado por 45 minutos, cuatro veces a la semana y con una sola pierna, siempre la misma, entonces la otra pierna sirvió de control para el experimento. Pasados los tres meses, los investigadores repitieron la biopsia muscular y otros exámenes a cada uno de los voluntarios. Como era de esperar, la pierna ejercitada era más poderosa que la otra, pero también se observaron cambios dentro del ADN de las células musculares, registrándose unos 5.000 lugares con cambios, unos que encendían y otros que apagaban ciertos genes, algo que no se produjo en la pierna que no se ejercitó. Estos son los llamados cambios epigenéticos, un proceso por el cual el funcionamiento de los genes cambia, aunque el ADN mantiene su misma estructura. Tal investigación corrobora la importancia de los hábitos de vida que deben tener una persona, y en ese sentido, para el alcalde Jorge Soria Quiroga, es primordial entregarle a la ciudadanía la infraestructura y recursos necesarios para la práctica de actividad física. Según el ex futbolista profesional y técnico en educación física, Sebastián Bolívar, es un ejemplo que el jefe comunal esté masificando el deporte a través de la creación de un colegio de entrenadores y mediante también la instalación de máquinas de ejercicios en toda la ciudad. Si tú generas condiciones de salud, entendida salud física, psicológica, social, un estado adecuado de vivir de la persona, va a generar o va a tener un rebote finalmente en un mejor desarrollo, un mejor desarrollo de la persona, lograr estados de conocimiento, de intelectuales de mayor calidad, de mayor profundidad y eso va a hacer necesariamente que la descendencia y las producciones humanas vayan mejorando. Por lo tanto, todo justifica buscar las condiciones para que se genere un buen estado de salud mental, psicológico, físico. El otro día que fuimos allá a dejarle un obsequio, nos estuvo hablando un poco de la idea que quiere para el 2015 para Iquique, para un Iquique más deportivo, que encuentro que es una buena iniciativa y ojalá los profesores o los monitores que estén a cargo de cada deporte, que traten de entregar todos sus conocimientos y traten de hacer las cosas bien para que los niños realmente surjan y volvamos a tener ese nombre que tenemos nosotros de tierra campeones, empezar a sacar campeones, campeones. Y encuentro una gran idea, igual esta parte igual vamos a hacer un poquito de esta idea de los parques que han puesto deportivos, creo que querían seguir saliendo y si hay máquinas malas tratar de ir cambiándolas y para que siga así el deporte acá en general en Iquique. El estudio a su vez detectó que el ejercicio de resistencia afecta a miles de genes asociados a una mejoría en la función muscular y en la salud. Esto podría ser de gran importancia para el tratamiento de enfermedades frecuentes como la diabetes y los problemas cardiovasculares, así como para mantener una buena función muscular a lo largo de la vida. Ahora ya está con estudios básicos, pero es muy importante seguir estas investigaciones, empezar a leer, a empezar a culturizarse, saber qué es lo que hace bien, qué es lo que hace mal. El deporte siempre ha sido bienvenido y yo por eso que le digo a la gente siempre, vamos a hacer ejercicio, vamos, seamos flojos, levántense a las ocho con energía, ¿me entiendes? Y vaya adelante, o sea el día es lindo, mira. Y Quique, estuve en Irlanda, no hay nunca sol, a la gente le cuesta levantarse, pero si tiene ese concepto de deporte, de querer, de estar alegre, de vivir alegre, es el deporte que te te ayuda a todo esto. Es indudable entonces, la población en Quiqueña se ve beneficiada con esta política deportiva municipal que se implementa en las poblaciones y colegios públicos de la ciudad, los cuales el 2015 verán aumentadas sus horas de educación física. Para ello, eso sí, los padres y familiares de los niños de nuestra comuna deben cumplir un rol fundamental con los menores, ya que como plantea Soria Quiroga, no existe mejor compañía y apoyo que los pequeños se sientan alentados día a día por sus progenitores. De eso se trata mi llamado, a que todos colaboren. Todos los meses deben estar con el profesor en un diálogo para saber cómo ayudar al chico. Ese chico, bien preparado físicamente, mentalmente, va a triunfar en la vida. Y esa es la tarea de un alcalde cuando tenemos la educación. Hemos hecho grandes innovaciones en Iquique y la más grande es esta, formar un hombre integral. De esta forma, y tal como lo comenzó a hacer en febrero de 1964, Soria Quiroga le entrega al pueblo de Iquique todas las herramientas para que a través del deporte, los niños y los adolescentes se formen como personas integrales y a su vez cuenten con las armas para desarrollarse en el ámbito profesional y social.